que tal para todos los que están interesados en invertir en tricot este video de análisis de la valorización de sus acciones vamos a revisar si el precio está barato si está caro es un simple ejercicio no es una recomendación en ningún caso aquí podemos cometer un montón de errores así que nada los invito a ver el video para que vean como analizamos la acción y saquen sus propias conclusiones del resultado de esto así que vamos con esto bueno, esto es mirando los resultados obviamente el 31 de diciembre tricot felizmente ya entregó la memoria el 31 de diciembre así que bien por tricot entregó rápido la memoria tenía plazo todavía pero ya lo entregó nada, lo primero que podemos decir tricot 7,9 rode un gran rode para ser sincero tricot el tricot está dentro de la bolsa tiene código SIC como ropa y accesorio de calzado eso es la nueva forma de categorizar industrias así que ahí está categorizado tricot lo mismo dicen ellos en su memoria en todo caso bueno y bajemos a analizar un poco los resultados así de abuelo de pájaro lo primero que podemos decir que en el resultado vendieron 215 mil millones esto ha venido creciendo a una tasa promedio del 4% más o menos anual desde el 2022 al 2023 da un promedio del 3 y algo pero si miramos 5 años atrás o 7 años atrás han venido un promedio creciendo alrededor del 4% promedio lo que sí los márgenes la verdad que se se mantienen en torno al 5% salvo el 2021 que fue un año especial seguramente empujado por 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 los retiros etcétera fue un súper buen año así que eso te diría yo en eso en esos términos vamos a analizar un poquito los ratios la serie de ratios de Tricot Tricot no era abierta hasta hace un tiempo atrás así que a contar creo que desde el 2017 se abrió una bolsa así que desde ahí que están los datos tiene mucho menos que otra empresa por eso lo comento bueno miremos cómo están los números de esto en caja o en días caja la verdad que 68 días para para caja está bastante bien una caja holgada razón corriente 176 contra 139 de ácido bien la verdad que en total de números Tricot la verdad que bastante bien en sus números si uno mira hacia abajo y yo siempre miro bueno aquí les puedo comentar un poco de qué se trata todo esto que tenemos acá estructura financiamiento son las deudas financieras versus el capital entonces se financian al 33 o al 34 versus capital eso es para efectos de valorización y nuestro amigo de la Z de Alman le gusta la acción de o le gusta el balance más que la acción le gusta el balance de Tricot yo ahí la verdad no voy a hacer comentarios de eso más adelante les voy a ir haciendo algunos comentarios que yo veo respecto de los resultados de Tricot pero no no nos adelantemos miremos sigamos mirando los ratios días cobran o sea cobran a 112 días en promedio esto es promedio han venido siempre cobrando más o menos al mismo nivel ya les comentaré el de qué se basa el negocio o sea más o menos todo ubicamos a Tricot básicamente ropa calzado etcétera el 80% de sus ingresos viene de ahí o por lo menos de los ingresos de retail está 80% está dado por el calzado perdón por la ropa después un 10% de calzado por ahí están los números y algo un 3% un 2% hoy día de tecnología que es muy poco bueno días de existencia 33 días perdón días de existencia casi 100 días ellos en alguna parte colocan 104 días yo creo que hacen algún ajuste ahí entre medio colocan 104 días esto nos da en torno a los 100 33 días de se demoran el pago a los proveedores han venido bajando de esa porque estaba en el 70 y tanto han venido mejorando ese ratio seguramente porque gran parte de su compra antes lo hacían alrededor del 20% comprada local hoy día es mucho menor en torno al 12% y la mayor parte se compra en China y Bangladesh eso es lo que según ellos la compra que hacen internacional la mayor parte la compra casi el 90% de la compra se compra afuera rotación de cuentas por cobrar rotación de inventarios leverage 1.42 esto ha ido creciendo fíjate del 0.58 al 1.42 ya vamos a analizar un poquito más los números de la deuda cobertura de intereses antes 13 ahora 2.66 así que esas son las cosas como que de alguna manera hay que ponerle ojo a Tricot yo veo que tampoco un flujo de caja están muy holgados así que quizás son las alertas de Tricot interés promedio fuerte les pegó fuerte sobre todo la UEF si uno va a mirar por qué este interés promedio si uno lo mira en la estructura financiera fíjense que la deuda ha ido cambiando desde el 2017 al 2023 desde un 12% de deuda financiera a un 33% hoy día pasaron por un 44% el 2019 pero bajaron después y subieron luego entonces está en torno al 34% hoy día desde un 12% entonces no sé si es bastante duro eso entonces ahí hay que tener ojo en el crecimiento la deuda eso quiere decir que el flujo de caja tampoco está tan bien está tan firme ahí le vamos a echar una mirada con el 33% que se yo no sé si hay otra cosa que comentar aquí la deuda a ver analizando un poquito más la deuda la mayor parte son créditos de cartas de crédito casi 47.000 millones por lo menos en el corto plazo en el corriente los préstamos bancarios 9.000 millones esto la mayoría son créditos ¿dónde estaba? aquí son créditos de en UEF 6.000 y 8.000 en el corriente en torno a los 15.000 si bien o no si más o menos 15.000 en UEF y eso fue lo que le ha golpeado la tasa de interés los demás créditos creo que tenían tasa en torno al 6 o 7 en pesos y las cartas de crédito con las compras al extranjero las importaciones ¿quiénes son los bancos que están que están con tricot aquí están los mayores son por lo que se ve aquí al menos en el corto plazo Itaú y Escouchabang no sé si hay algún otro importante acá y en el largo Escouchabang Santander en el largo ahí Santander también tiene algo comprometido con o apoyando a tricot más que comprometido para no ponerlo en negativo luego aquí me molesta el zoom que me pone la barrita esta déjame volver aquí atrás ratios volvamos a los ratios bueno estábamos mirando la tasa de interés promedio por eso nos fuimos ahí al tema la deuda después viene Dupont que Dupont nada es la desagregación o es Dupont sí la desagregación del ROE ya lo hemos comentado otras veces si uno mira abalancamiento rotación de activos y margen neto eso lo multiplican lo multiplican cada ratio cada ratio y eso le debería dar Dupont entonces uno podría entender de a dónde viene dado el margen si uno lo mira veamos abalancamiento un 2.42 el margen neto era del 4.95 bajo diría yo o es un margen que que si algo pasa entre medio podría afectar tiene poco margen para para competir precios a eso es lo que a eso voy un mercado complejo digamos después margen operacional y el la rotación de activo era el otro 0.66 no lo que más está empujando el la rentabilidad diría yo hoy día es el apalancamiento un 2.42 eso sería como la la razón vale no sé si hay algo más que comentar aquí el ROE el ROE si uno mira tendencia el ROE como que viene pero en promedio se ha mantenido en torno al no sé a mí me suena más en torno al 8 9 por ahí no sé si un ROE tan bueno va para ser sincero yo creo que cualquier accionista esperaría un poquito más de esto pero bueno vamos a vamos me voy a ir al Excel donde está tengo puesta la valorización y algunos datos adicionales a ver cantidad de empleados datos de negocio datos de negocio de Tricot a ver vamos con la cantidad de empleados 2.940 partió en 2.920 creció a 3.300 3.002 3.260 3.221 y bajó a 2.940 y aquí nada despedido tiene que haber despedido a un 10% más o menos de la de la plantilla y ahí empezamos la alerta de las tiendas en tiendas hoy día tiene 118 118 tiendas pero 11 de esas tiendas son de Tricot Connect que eran las tiendas de tecnología pero habían partido con 35 tiendas de tecnología en 2017 y ahora quedan 11 por lo tanto no les ha ido bien en la venta de tecnología no son buenos para eso entonces han ido creciendo 107 tiendas de ropa eso es lo que tienen hoy día lo que sí crecieron que no tengo el dato anterior pero sí sé que han crecido en cantidad de metros cuadrados de tienda luego acá también en centros de distribución tienen dos centros de distribución que en total suman 35.000 metros cuadrados y el dato quizás más relevante de esto es los datos de la tarjeta de crédito ya vamos a mirar un poquito los ingresos por segmento de Tricot los datos de tarjeta de crédito tenían 465 su mejor momento fueron el 2018 con 505 el 2020 se pegaron un frenazo importante seguramente por pandemia etcétera tomaron algunas medidas como mitigar riesgo y el 2021 empezaron a crecer nuevamente y este año ha sido un año parejo respecto este respecto de ese en términos de tarjeta de tarjeta activas el promedio de deuda de cada tarjeta obviamente este es un segmento 2 de 3 ¿cierto? estamos hablando de deudas en promedio de la tarjeta de 178.000 216.000 y 223.000 y algún otro dato aquí abajo cuánto pagan en renta si tienen 2.940 personas me costó encontrar el dato de remuneraciones ojo Tricot ahí en flujo de caja deberían separar el dato de la remuneración respecto del pago de los proveedores ahí si hay alguna persona de Tricot que vea el video me costó encontrar el dato y debería estar ese dato un poquito más abierto está la forma de abrirlo en el flujo así que pero no lo colocan por alguna razón no está así que nada pero bueno el dato del 2023 si lo pude ver 18.000 millones eso fue el gasto en remuneraciones eso está informa eso lo que informan ellos esto da 6 millones de pesos en promedio eso da promedio en el mes 520.000 pesos por empleado eso en promedio no sé quizás la cantidad de gente que se despidió casi el 10% de la planilla puede responder también a que se están preparando para el alza del sueldo mínimo ojo que esto va a crecer esto con sueldo hay una parte variable que es en torno al 30% un variable al menos la gente obviamente la gente comercial pero seguramente esto les va a presionar a que el próximo año esto sea en torno a los 600 600 y algo así que y que podría ser si esto llegara a 600 manteniendo más o menos la cantidad solamente ver esto aquí ah porque son 600 mensuales tengo que hacer como la ingeniería inversa aquí le puse un 0 además ya eso por 12 más eso por 12 ahí sí y ahora sí eso por los 2.040 entonces tenemos 21.000 millones hay 3.000 millones de presión seguramente este año respecto de recuperaciones ya vamos con algún análisis del segmento ellos venden la mayoría lo venden obviamente en el retail venta de ropa y tienen ingresos también por el mundo financiero el margen de la ropa el margen neto es un 4.1 del financiero un 7.2 el margen bruto de la ropa es 34 del financiero un 32 y así no me acuerdo que tenía sacado aquí que el margen de la venta de retail aporta un 58% del margen neto y esto que tenía acá y es el 71% de la venta pero aporta el 58% de margen neto eso es lo que había calculado y lo que tenía puesto acá a la venta de e-commerce la venta de e-commerce no la he aprendido tampoco seguramente vender ropa por internet no es fácil representa en torno al 4% la venta de e-commerce ya otro dato interesante que también me pareció o me valió la pena analizarlo era el flujo de caja pero así súper resumido la verdad que tienen netos de operación que aparentemente son positivos pero si uno descuenta de los netos de operación los de inversión o sea OPEX menos CAPEX como que esto da 50.000 millones de si uno mira esto acá y lo suma en todos los años me da estos 50.000 pero teniendo el año 2020 que es un año raro en que les dio 52.000 millones de netos de operación y esto principalmente porque a mí me da la impresión no quiero no quiero dar una una opinión ahí pero acuérdense que estaba todo este tema de poder no pagar a la gente y mandarlos digamos con este tema del ya no me acuerdo cómo se llama pero con con el pago de AFC etcétera y por ahí hay un montón de ahorro o sea si ustedes miran el flujo de caja dónde está el ahorro de ese año está justamente en pago a proveedores y remuneraciones entonces seguramente está dado por eso o sea negociaron con proveedores para pagarle después y en la negociación también con los empleados entonces este este neto de operación positivo del año 2020 obviamente no se viene a repetir en los años siguientes y eso es lo que se vio después este año fue súper positivo pero no sé si se va a mantener como que como que no sé si está tan claro eso bueno y vamos a la valorización terminemos con la valorización yo tengo esto crecieron en promedio en torno al 4% desde el 2017 acá eso es lo que han crecido los márgenes se han mantenido en torno al 30 y algo por ciento de margen de margen bruto lo que hicimos aquí fue colocar esta mantener un poco el crecimiento mantener un poco los márgenes los costos y los márgenes en torno al 35 luego hicimos no me acuerdo que era esto los costos de distribución ya manteniendo parejo un poco el promedio que ustedes ven acá 3 3 6 3 1 3 6 tuvimos 3 5 los costos de administración en torno al 25 según lo que se ve acá como promedio luego estoy tratando de hacerlo más rápido van a ser tan latero ganancias de operación operacionales bueno eso es un resultado no va a tornar 7 como lo ven acá promedio un 7 y luego los costos de financieros que aquí hay que hacer un neto porque tienen algunas ganancias financieras con ingresos ingresos por depósito así que aquí al final abajo hacemos un neto y llegamos a un resultado después de impuestos esto puse aquí a pesar de que estaba en la línea antes de impuestos pero puse el margen aquí después de impuestos entonces ahí hacemos después los números hacia abajo entre CAPEX financiero etc y tenemos nuestro flujo de caja libre que en torno a los 18 mil millones 19 mil millones para tricot y nuestro lo hicimos por 5 años no tiene mucho sentido hacerlo mucho más y además tenemos esto que es el valor residual y la perpetuidad hacia adelante obviamente es cortado un growth de 3 yo creo que nadie podría decir mucho más respecto de un growth para este tipo de negocio el 3 vamos con el luego costo deuda estructura de financiamiento ya lo vimos 34.66 el WAC me da en un 10.33 para un beta no me acuerdo de qué 0.90 y algo 0.96 sacado de obviamente damos gran que se yo vimos cuánto era la tasa libre de riesgo etcétera una tasa de una tasa de exigencia de mercado que era en torno al 10 y algo eso sacado con la rentabilidad de 230 empresas del mercado una tasa o exigencia la tasa la tasa de mercado era de 230 empresas 330 empresas todas de la regulada de CMF bueno nos da entonces un 10.33 una deuda descontamos bueno el BAN nos da 220.000 y hacemos todo el cálculo ahí arriba entonces nos da una equity descontada la deuda ¿cierto? porque la deuda no es más parte del esto es lo que nos da aquí valor empresa entonces para poder saber cuánto realmente le corresponde al accionista es descontada la deuda ahí lo hacemos ahora medimos la cantidad de acciones y nos da un precio promedio estimado un precio estimado de 352 pesos la acción el equity de tanto esto es el valor libro cierto de que hoy día está digamos el real y un precio de valor hoy de la acción en la bolsa que es de 330 entonces nos da bastante parecido a lo que está el precio promedio hoy día o sea la verdad no está ni cara ni barata para lo que dice hoy día eso es el ejercicio que nos da aquí obviamente podemos haber cometido un montón de errores entre medios de que obviamente nos lo tienen que tomar como una recomendación pero es una ayuda para el que quiera ver analizar tricot aquí tienen una opinión simplemente del precio y del precio estimado podría dar o sea podría valer un poco más podría rentar un poco más posiblemente sí a pesar de que yo tengo mis aprehensiones con los flujos de tricot son flujos sensibles por una parte al segmento al que le venden que es muy sensible el precio seguramente venden con márgenes bastante acotados eso te lo dice el margen neto final y nada el flujo como que no va tan positivo como uno quisiera digamos si yo le saco estos 50.000 me da un flujo negativo el resto de los 4 años habiendo tenido estos 52.000 esto obviamente de nuevo restando OPEX con CAPEX pero bueno eso eso era espero que no haya sido tan latero estoy súper tarde haciendo por eso como que la voz la he mantenido un poco baja para no despertar a la gente así que nada eso que estén muy bien